Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Vamos a estar platicando de manera virtual con el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino. Rector, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carmen? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la estación. No, rector, al contrario. Oiga, rector, la cuarentena nos ha tenido que cambiar la dinámica a todos en todos los sentidos. Es uno de los factores más importantes, yo creo que de los cambios que más hemos sentido ha sido el nivel, no el nivel, sino más bien la dinámica educativa, que las clases han tenido que hacer a distancia, que el ciclo escolar se tuvo que pausar y luego retomar de manera digital en gran parte del tiempo. Y bueno, para la Universidad de Guanajuato también se ha tenido que dar algunos cambios. Yo sé que ya se han determinado algunos cambios para el próximo periodo escolar. Me gustaría que nos platicara un poco sobre esta nueva calendarización que ustedes tienen para el siguiente semestre. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, como usted muy bien decía, la contingencia sanitaria nos ha obligado a ir realizando cambios, ir realizando modificaciones, a irnos adaptando, irnos adaptando a circunstancias cambiantes, en donde no se prevén los escenarios de manera determinante, sino que se alcanzan a visualizar algunos márgenes de certeza y sobre de esos márgenes de certeza vamos planeando, con la posibilidad de poder dar cumplimiento a esa planeación, pero también reconociendo siempre de que no depende de nosotros y en donde tenemos que mostrar adaptabilidad y flexibilidad. Y aquí todos estos cambios obedecen, y en eso hemos insistido mucho, obedecen a una premisa básica, que es la salvaguarda de la vida, de la salud, de las personas que integramos la comunidad universitaria, de nuestras familias y de la sociedad. ¿Y por qué hago esta mención en su sentido más amplio? Pues porque la universidad representa una cantidad importante de personas con una movilidad importante. Nosotros tenemos en la Universidad de Guanajuato, en comunidad toda, estudiantes, profesores, personal académico, personal administrativo, casi 50 mil personas. Y de esas 50 mil personas, una gran diversidad de diferentes edades y donde casi 43 mil estudiantes, con un margen de edad en el que si bien se dice que representa menor riesgo, pero también no hay que perder de vista que se nos ha dicho por parte de las instancias de salud que este virus tiene una característica que alguien lo puede poseer, alguien lo puede tener y puede ser asintomático. Así es. Puede ser asintomático. Entonces, el nivel de riesgo es importante. Por eso, se ha venido planteando cómo las instituciones educativas fuimos las primeras en resguardarnos y debemos ser las últimas en salir, y salir de manera gradual. En ese sentido, nosotros, pues desde que esto comenzó a cobrar relevancia, desde marzo, comenzamos a tomar ciertas medidas que han venido cambiando de escenario. Yo recuerdo, y debo ser muy sincero, cuando estábamos en marzo y se decía que posiblemente íbamos a tener una etapa de resguardo, me vino a la mente aquella época de la influenza, y hasta dije, bueno, igual y coincide con las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, y luego ya regresamos. Pero se nos alargó muchísimo. Pero no, fue así, fue así. Y en ese sentido, pues hemos tenido que ir adaptándonos. Así es. Y ahora, el último comunicado que acabamos de emitir es en el sentido siguiente. No existe seguridad cuando habrá, digamos, semáforo verde en su plenitud en el estado de Guanajuato y podamos estar en la nueva normalidad, no en la anterior, pero ni siquiera existe esa certeza, esa seguridad. Lo que sí hay, lo que sí podemos anticipar, lo que sí podemos plantear como un margen de seguridad, es que en junio, no. No. Esa es la postura que hemos asumido. Sí. En julio es muy probable, es probable y ojalá, pero lo que sí es el no. No tenemos el cuándo sí, pero sí tenemos ahora el cuándo no. Y entonces, a partir del cuándo no, planteamos nuestra estrategia. ¿Cómo es esta? Pues que en junio no hay actividades presenciales. En junio terminamos el semestre. A distancia. Y seguimos trabajando, como lo estamos haciendo ahora en línea, las personas que van a las oficinas son las estrictamente necesarias, porque hay algunas personas que sí tienen que ir. Sí. Pero de manera muy específica, desde luego personas que no representen un riesgo para su servicio. De una manera, pero junio tendrá que continuar así. Julio estamos dando un margen para que sea hasta la última semana de julio, cuando se recorran en una semana los exámenes de admisión. Así, o sea, vámonos hasta la última de julio y esperemos que no tengamos que cambiarlo, porque eso no depende de nosotros. Por eso estamos dando el mayor margen posible. Y en ese sentido, nos recorremos hasta julio los exámenes de admisión para que en agosto no regresemos, no inicie el semestre como estaba previsto originalmente, que originalmente regresábamos el 3 de agosto. Esto no va a ser posible, sino que vamos a regresar hasta el 17 de agosto. Allí comienzan, digamos, las clases del próximo semestre. ¿Cómo van a ser? Van a ser diferentes. Entonces, ahora estamos en esta etapa para ver cómo lo que va a ser presencial tiene que ser con protocolos específicos, con medidas higiénicas totalmente apegadas a lo que nos van indicando las instancias de salud y además con protocolos para las diversas actividades que realizamos en el ámbito universitario. Porque en el ámbito universitario hay clases, pero también investigación, en laboratorios, por ejemplo. Sí, actividades deportivas, culturales, todas. Claro, supuesto, actividades culturales, actividades deportivas. Entonces, sobre todo ello, tenemos desde ahora que ir estableciendo bajo qué parámetros, bajo qué protocolos, pero no que no sean solo desde una ocurrencia de la Universidad de Guanajuato, sino que vayan acordes con las políticas en materia de salud. Entonces, en todo este lapso es lo que estaremos trabajando, preparando cómo llegamos al próximo semestre y esto implicaría que el semestre que sigue, que empiece en agosto, el 17 de agosto, en estricto sentido implicaría que estaríamos con dos semanas menos. Así es. Pero sería solo una, sería solo una, ¿por qué? Termina después. Porque también originalmente, mira, exacto, se recorre porque originalmente regresaba, salíamos de vacaciones originalmente el día 14 de diciembre y ahora saldremos hasta el día 21 de diciembre para tener todavía como margen otra semana más. Y algo en lo que hemos hecho mucho énfasis es que regresando el semestre de agosto, podamos realizar actividades académicas de recuperación. Que no obstante que la comunidad estudiantil en su respectivo programa tenga ya sus calificaciones correspondientes del semestre que ya pasó, estamos en agosto, que pongamos, que podamos ofrecer cursos de educación continua, cursos remediales, para que todo se pueda poner al corriente, ¿no? Claro, claro, porque hay que conceptuar a la evaluación como parte de la formación académica. La evaluación no tiene que verse desde una perspectiva punitiva, sino formativa, y que en ese sentido, aún la persona cuando ya haya sido evaluada en su unidad de aprendizaje, tenga alternativas para que pueda seguir actualizándose o pueda recuperar aprendizajes que no se pudieron obtener por esta circunstancia. Hemos hecho, las universidades, particularmente la de Guanajuato desde luego, la comunidad universitaria ha hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo extraordinario, porque aunque si bien lo hemos sostenido, tenemos un esquema multimodal en la Universidad de Guanajuato con diferentes plataformas digitales, tutoriales para cursos en línea, debemos reconocer que esta contingencia nos vino a apresurar, a presionar en muchos aspectos, y tenemos que reconocerlo, y también tenemos que reconocer que nos falta mucho, mucho trabajo, y tenemos que reconocer que esto pone a la vista otro tipo de necesidades. Tenemos que reconocer que hay un sector de la comunidad estudiantil que no tiene los dispositivos, que no cuenta con los dispositivos para llevar a cabo este tipo de modalidades, o que incluso teniendo o no teniéndolo, digamos, a los sistemas que ni se tiene el dispositivo y tampoco se tiene la conectividad, porque hay lugares en los que no llega el Internet. Entonces, tenemos que ver esta situación de frente, no ocultarla, no evadirla. Y ahora estamos en este proceso para ubicar en cada programa educativo esa comunidad estudiantil que tiene esos requerimientos, y tenemos que generar políticas institucionales para apoyo a estudiantes ante esa situación. Esto es lo que estaremos haciendo en estos meses, previo al inicio del semestre, para también reorientar los recursos. Esto es bien importante. Tenemos que reorientar. ¿Por qué? Porque teníamos un presupuesto con una planeación basada en resultados, con cierta proyección, pero ahora las necesidades son otras. Cambia todo totalmente. Totalmente. Y algo que debemos tener muy presente, muy presente, es que en nuestra comunidad estudiantil, en esa gran diversidad de comunidad estudiantil, tenemos diferentes realidades. Tenemos estudiantes que tienen que trabajar para poder estudiar. Tenemos estudiantes que son mamás, que son papás. Tenemos madres y padres de familia que, indudablemente, dentro de esa gran cantidad de estudiantes, algunas mamás o papás, probablemente no tendrán empleo. No tendrán empleo. Y eso hay que ser muy sensibles. Y en ese sentido, por eso, haremos un esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, para incrementar el fondo de becas, apoyos, estímulos a estudiantes. El gran reto que tenemos ahora es que no haya deserción estudiantil a consecuencia de esta situación que estamos padeciendo. Este es el llamado que tenemos tener las instituciones educativas, las universidades todas, las universidades públicas, la Universidad de Guanajuato. Y, pues, en eso estamos ahora, Carmen. Pero por eso la necesidad de hacer esta modificación del calendario, pensando y esperando que no tenga que modificarse ya. Ojalá. Ojalá que sí sea, rector, muy importante esto, ¿no? Decir como con letra chiquita que está sujeta a posibles cambios, que esperemos no se den. Pero, bueno, todo tendrá que ser dictado, pues, como vayan las circunstancias de salud en el momento. Estaremos pendientes, rector, de si hay alguna modificación o no para volver a comentarlo. Y, si no, que esperemos sea así, pues, también del arranque de esta nueva normalidad educativa en la Universidad de Guanajuato. Así será. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, rector, y, pues, bueno, un gusto saludarlo aquí a distancia. Que esté muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos al auditorio. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias también a usted por hacernos el favor de acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo le invito a que continúe pendiente de todo el contenido a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.